No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin no lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entregué Y verte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y que más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otro con quien te comí Mi tiempo y mi vida te di Real y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuché Mamá no estará llorando Qué amorosa Él hace macana Quiere arreglar la cruza Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance? A ese gato tan malo Te pone excusa Si tu confianza fusa Hey, no te confundas Hey, por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía No, para que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Vaya a ser rebeldía Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up Para que fingir No hay más nada que decir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no vas a leer Las que me pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Ay, que no te supo querer I'll be on the drums